bienvenidos a otro vídeo más acá estamos visitando a nancy hola qué tal nancy cómo está bien 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 bueno nancy venimos a visitar a nancy de parte maná bendición de dios pues nancy todo el tiempo ha sido amiga de nosotros vaya tenemos bastante tiempo de conocerlo y pues si le estaba bromeando con ella pero como ya teníamos bastante de no venir la verba entonces dije yo le voy a llevar una suma de arena a nancy noriega aquí le traigo una gracias por el bonito detalle si la verdad es que ya días dije yo voy a ir donde nancy pero hasta ahorita pasamos si ya días tenía no se recuerda que yo le había mandado a decir que iba a pasar si es cierto ya comentado si hasta ahorita se le dio la oportunidad de venir entonces si la verdad que si pues ya teníamos planeado ya días de venir pero como a veces uno planea y luego tiene atrasos es cierto si el tiempo uno tiene que hacer el tiempo para salir también si correcto la verdad que si este uno pues no hay que olvidarse de las amistades va uno siempre necesita de los amigos va y bueno a nancy no le llevamos nada para el 24 lo importante es que uno siempre se acuerda y por siempre acordarse de mí siempre tener esa amistad conmigo como en josé ya tenemos tiempo de conocernos y nos conocimos cuando fue el caso de cindy cuando ya con y mandó una ayuda para para ella y fuimos con isaías a entregárselos a ustedes sí correcto ya más de un año fue en septiembre del 2021 sí la verdad nancy tiene una gran memoria jajaja jajaja bien se acuerda desde entonces ha estado la amistad ahí verdad y la y nancy pues ahí sí ya está bueno ya está bueno que ya está bueno que a pesar de todo lo que ha estado pasando no ha decaído ella siempre está ahí del pie luchando Sí, gracias a Dios. Por medio de Cindy fue que conocimos a Nancy, a doña Connie. Exacto, ajá, por medio de Cindy fue que hice amistad, no solo con ustedes, sino con Isaías. También va, es cierto, cuando ayudaron con Isaías. Se fue haciendo esa amistad, se fue alargando va. Sí, porque esa vez doña Connie fue la que me dijo que fuera a entregarle la ayuda a Isaías para Cindy. Y luego Isaías me voy con usted y así, una cadena. Porque usted no conocía. No, porque no conocía. Ya fue donde grabamos. Ahora sí ya conoce. Ahora sí ya. Y es cierto, Cindy, nosotros pues, nosotros gracias a Dios no perdíamos la fe. Que ella iba a caminar un día, que ella se iba a recuperar. Nosotros no perdíamos la fe. Los que vieron esos videos se dieron cuenta que nosotros en ese tiempo no teníamos cananas. No, no tenían. Pero ese carrito viejo que tengo andaba yo así, ni para allá y para acá, para allá y para acá. Y bueno, pues, no me arrepiento porque ese trabajo fue bien hecho. Porque bueno, ella está bien, gracias a Dios. Sí, ahí está bien. Porque ella anda caminando y yo un día la vi en el video que andaba barriendo ya. Ajá. Y gracias a las personas que colaboraron va. Sí, sí, muchas gracias a esa gente linda, de buen corazón va. Siempre hay personas muy lindas, de corazón bueno, porque la verdad es que si no hubiera sido por esa persona, pues, Cindy no se hubiera logrado. Sí, eso sí. Y ahí anduvimos nosotros involucrados ahí, dando vueltas por ella. Pero como le digo, gracias a Dios, Dios es bueno. Dios es bueno porque nos da una oportunidad más. ¿Vean? Entonces, pues, yo muy agradecido con usted, Cindy, porque siempre hemos tenido esa relación. Nancy. Nancy. Ya la está conmigo. Ya de emocionado que estoy. Ahora me llamo Cindy. Sí, ahora me llamo Cindy. No, mire, Nancy, pues sí. Es bien bonito tener esa amistad así sincera de todo corazón. Así como decía. Yo solo estaba diciendo a Araceli. Nancy tiene su mojito bien bonito. Si no le habla, habla. Si no le habla, es bien bonito. Y así es ella. Es apartada. Es apartada, así se llama. Hay gente que dice, esa es porque es orgullosa y no habla. Pero no es eso. Lo que pasa es que uno es apartado. Es apartado, es cierto. Ajá. Sí. Porque si uno anda de aquí para allá, uno nunca sabe con qué personas se topa. Y siempre uno tiene pues la mala suerte de toparse con personas así y pues quiere ganas ustedes con los problemas, quiere bastante. Ganas, pero sí, pero las personas que la conocen ya. Sí, ya saben cómo soy. Ajá. Bueno, si eso sí es, la gente siempre a veces lo va a involucrar en cosas. Pero hay personas que lo conocen a uno. Pero la gente que ya lo conoce a uno, pues la gente dice, no, ellos no son así, no tienen ese corazón. Bueno, pero la gente que se deja llevar así por así nomás, sí va. Sí, es cierto. Pero hay gente que no, le gusta observarlo a uno y ver realmente. Como yo siempre he dicho, como en los vivos he dicho yo, que yo veo las personas, mis amistades, y yo las analizo. Y si veo algo malo, yo lo tengo, es alejarse mejor. Alejarse. Alejarse mejor y ya, porque ¿para qué va a tener unas amistades malas? Sí, eso es cierto. Que yo vengo y le voy a decir, Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya cuando yo me vaya para allá, voy a ir al mundo, entre mi izquierda. Sí, es pura hipocresía. No, la amistad se demuestra, es cabal como es. Sí, eso es cierto. Aquí está este hombre, Luisito. Luisito, pues nosotros tenemos tiempo. De conocer. Sí, tiempo. Buenas, buenas, saludos a los amigos suscriptores. Pues aquí dándole gracias a Nancy Noriega por darles el momento de darles entrada a su casita. Gracias. Son bienvenidos. Bienvenidos a ustedes aquí. Sí, sí, gracias. Gracias, Nancy. Salud, por medio de nosotros conoce a Nancy. Exacto, cabal, es cierto. Bueno, pues, Luisito, gracias a Dios, como les digo yo, ahí va en la pantalla. Luisito, pues, ha sido una gran amistad conmigo. Él, él, yo le digo, Luisito, yo le confío el carro, la casa, lo hemos dejado cuidando, la casa ya abierta, todo. Luisito no, no, no. Y él es bien obediente y por eso es que yo lo ando ahí, porque él respeta, pues. Vaya, es más, mire, pues, ayer que teníamos en vivo, hubieron unas palabras ahí algo raras de lo que hizo. Y no era, no lo estaba matando, tampoco, pero como él no es matriado, se levantó y se fue por allá por carro. Y le dije yo, pues, este, levantate, Luisito, y no es con vos. No, es más que no me gusta nada más que eso. Le gusta ver esto. ¿Qué qué bonito? Sí. Ah, sí, dijo. Y bueno, yo lo felicito, va, porque, por ser así, va. Sí, es cierto. No cualquiera hace eso, porque yo me adhine, él se levantó, y yo me... Va, está bien. Tampoco le voy a obligar a que esté ahí, si me gusta, va. Sí. Tampoco, va, pero todo es voluntad. Entonces, pues, Nancy, yo, yo, realmente, pues, me agradezco por esa voluntad linda que hemos tenido ya, 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 ya te invito. Y yo creo que es una gran persona, va. Ya lo agradece. Ya si la gente, como le dijo, habla de usted, pues, ya, otra cosa, pero, de mi boca, pues, que yo voy a hablar algo. Pero ya la conocemos a ella, ya conocemos su casita, su familia, y bueno ya compartimos la primera vez, ¿te acuerdas que fuimos a hacer un día de campo? Un día de campo, caballos, desierto y bien calidado a los demás, a mí me gustó mucho. Sí, eso es cierto lo que dice usted, nunca faltan las personas ahí que lo juzgan mal a uno, pero no hay que ponerle asunto, yo soy una que ahí pues veo, ¿verdad? Que hablan así mal de uno, pues como dice usted, ¿verdad? A veces en los en vivos pues nunca falta alguien que siempre salga ahí a atacarlo a uno, ¿verdad? Pero no, yo no le pongo importancia a las cosas, no sé, pero cuando yo veo que me dejan así un mal comentario, me dicen que me ando rebajando a nivel de otras personas o que ando hablando mal de cierta persona y que no le digo sus cosas en la cara, pero yo digo, hay que quede porque de todos modos solo uno sabe cómo estuvieron las cosas y pues la gente que está hasta allá, de todos modos ni las miro quiénes son, va para qué, para que yo me enoje porque a veces uno pues soporta ver a la persona acá cerca cuando hablan mal de uno, uno las conoce, entonces creo que uno pues soporta ver los comentarios, pero las personas están lejísimas, uno no sabe quiénes son, cómo se llaman, yo no le pongo importancia a mi Rita Y no lo, ellas, las personas que están por ahí no lo conocen a uno a fondo como es uno Sí, no lo conocen a uno, entonces ahí cuando dejan su mal comentario pues no sé verdad que piensen las personas y con contratarlo a uno así y ellos pensarán que uno se va a sentir mal, bueno de mi parte yo no me siento mal de que me dejan ahí mal los comentarios o que me traten como ellos quieren porque ahí sí que cada quien juzga a su manera y pues yo no te pongo la importancia porque uno se amarga la vida y ellos siguen ahí contentos, riendo, yo veo que este hijo acá, ah, está les muriéndose de la cólera entonces Ah, acá vale, o sea, eso es lo que... Ay, hay que dejar que... Mejor que se enojen ellos, dejo de... Sí, ahí sí que... Sí, así es Como les digo, solo uno que está acá saben cómo están las cosas y cómo es que pasa y solo uno conoce a las personas, ¿verdad? Sí, pues así es Y las personas de lejos pues solo traen una pantalla, nada más no pueden ver a uno Sí, no, y sabes qué, hay gente que es bien labiosa y la gente labiosa es la que más se creen Eso es cierto Si usted es labiosa, si usted quiere... Pero ya cuando los tiene esa persona ahí cerquita, se da cuenta uno que no es así Eso es cierto, sí, porque hay personas, no sé, que tienen una labia que está... Lo envuelven bien a uno Lo envuelven bien, ya cuando ya está envuelto como la culebra, a ver que la culebra lo envuelve a uno, lo envuelve a uno Sí, de verdad, la culebra sí es Lo envuelve bien a uno Es cierto Es serio Es que, es que, es que, es que en esta tierra hay veces lo que más vale es la mentira Ah, sí Sí, en serio Eso es cierto Hay veces si usted está con la verdad, no le cree ¿Por qué murió en otro señor? Por decir la verdad Por decir la verdad ¿Verdad? Entonces, ahí vamos Ajá Pero así es Bueno, amigos, yo creo que hemos llegado al final de este video Si no, seguimos Aquí con mi amiga Nancy Bendiciones a todos Que Dios bendiga Si no, sigue quemando cerebro Sí Sí Es que te cerebrito Ay, no Tú eres deligosa Muy muy buen amigo Adiós Adiós